¿Qué está pasando en ese momento? Llega una persona a hablar de leyes o alguna cosa y ella sale y se va y no da la palabra, no da la cara a nosotros, sale y se va, nosotros la escuchamos y todo como gente que somos y es una grosera porque salió y se fue. Eso es una grosería de una persona tan educada y con alta educación que tiene. Nosotros no somos educados ni nada, pero era porque ella tenía que salir e irse y no escucharnos ni nada. Ella ni siquiera me dio la palabra porque yo le estaba pidiendo decentemente como dijeron y no me la dio. Bueno, seguimos entonces, ahora vamos a la persona en la comunidad. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Yolanda Colpinares. Yolanda, cuéntenos, ¿qué está pasando el día de hoy? Pues el día de hoy que había una sesión de concejales y la señora alcaldesa apenas vio entrar al señor Carlos Ocha, es una grosera, nos dejó con la palabra en la boca. Y en el momento que ella leyó esa cosa, ahí en ningún momento decía eso, que la plata de los danificados debía desviarlo para las vainas de calles. En lo que ella leyó no decía nada de viajes de calle. ¿Qué pasa? Hay ocho concejales, les cayó agüita fría de malas. Y ese ovejo que no trabaja por el pueblo y es de Santander, no trabaja por el pueblo. Jorge Helvi tampoco trabaja por el pueblo. Se lo digo de frente y no lo mando a decir con nadie, porque yo soy una danificada desde el 16 de julio. Tengo más de un año.